como están gente de youtube yo soy oscar.m.t y pues hoy les traigo una pequeña canción ahora un poco mejor porque le he metido los efectos al piano verdad la canción que se va a tocar el día de hoy se llama Shekinah o Sekinah no sé cómo se diga es de grupo Barak y pues no me juzguen por mi voz ando un poco ronco después de tanto ensayar, ando ensayando de hecho bueno la canción originalmente está en la menor pero pues yo la cambié a la mayor o fa sustenido menor creo que es la misma no sé bueno vamos a empezar y pues espero les guste y pues bueno empecemos entra en mi casa entra en mi casa entra en mi casa entra en mi casa el arca el arca de tu presencia en mi casa así como ved hedon llevaré tu presencia a mi habitación así como ved hedon llevaré tu presencia a mi habitación no me moveré aquí me quedaré tu presencia guardaré tu presencia no me moveré aquí me quedaré tu presencia guardaré entra en mi casa entra en mi casa entra en mi casa el arca el arca de tu presencia entra en mi casa de tu presencia en mi casa en mi casa No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. En mi casa habita el arca de tu presencia, tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Yo me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. Se han alargado, pero bueno, no importa. Que todo sea para Dios y bueno, yo me despido. Y nos vemos hasta el siguiente cover. Y denle like, suscríbanse y compartan si es que pueden. Chao.